Un nuevo video de Timo está aquí Un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like Suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia Hola chicos y chicas ¿Cómo estamos? Espero que nos estemos muy bien El día de hoy estamos en un nuevo capítulo de SkyBlock Con Timo, con Benny, con Ale Hola Chicos les recuerdo que estamos en una meta De que Benny y Ale lleguen a 10 mil suscriptores En menos de un mes así que todos vayan al canal De ellos que está en la descripción Porque se suscriban ya mismo Vamos, ven Ayúdenlos, ayúdenlos a llegar a la meta Sí, ahora sí vamos a terminar de construir esto Miren, estoy haciendo una casita ¿Quién me ayuda? Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo A ver Hola Benny Me acabo de dar un stack de piedra Pero eso Hola Pim Hola Qué buen amigo Esos sí son amigos Muy buen amigo Esos sí son amigos de verdad Es verdad Yo no soy un amigo de verdad No, porque no me das piedra Yo no los quiero Hola No, porque tienes que darme espierre Para hacerse amigo No, no, no Pero son pruebas de amistad Son pruebas de amistad Ah, son pruebas de amistad Sí Ah, le está muriendo la boca Hola Se está transformando el señor Sí, se está transformando Sí, no se da cuenta No se da cuenta Yo ya hice techo en mi casa Qué bien por ti Igual que la mamá Igual que de m&m Te voy a llevar una sorpresa Me vas a traer una sorpresa Qué sorpresa Me vas a ver Ya vas a ver Madre mía Ven y ya me sorprende Ya me dio un stack de piedra Ven y te tiene una sorpresa Ahora qué me va a dar Ahora qué me va a dar Siento que me va a dar el universo entero en las manos Hola Hola Pero no te va a pasar ¡Oh no! Espera que por ahí está no es Hola A ver, ¿qué me va a dar? 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 ¡Un melón! ¡Me dio un melón! ¡Un melón! Espera, Timo, yo te regalo todo lo que tengo Ten Hola, no, pero tampoco me vayas a regalar hasta el pico No, mira, ten A ver Eso es todo lo que tengo A ver, a ver ¿Qué tiene? ¡Ay! ¡Oh no! Y me da lo mismo que a la morita ¡Me dio saco de tinta! Es que ya es Quiere ponerme la vida en negro Hola, quiero pintarle la vida en negro Vacío como el espacio ¿No ves que soy pobre? ¡Ay! No veo nada más ¡Uy! 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 No pasa nada Pronto seré rico Si llegas a los 10.000 ¡No! ¡Beni! ¡Casi me voy a dar! ¡Estoy poniendo un bloque! ¡Es verdad! Tienes que ponerte atractivo para llegar a los 10.000 Sí, no seas como Benny que sube cada cuatro días ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es muy verdad! ¿Qué eres en eso? ¡No, Benny! ¡Qué de inicio! ¡No! ¡Ven! ¡Ven a pegarle silenciosamente! ¡Eh! ¿Pero qué hicieron un portal? ¿Qué es esto? ¿Un portal de qué? ¿De qué? No sé, ahí hay un portal ¡Cosa! ¡Un portal! ¡Con la obsidiana! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡De dónde sacaron la obsidiana! ¡Es verdad! ¡De las islas! ¿Y dónde sacas el pico de iron? ¡Es el pico de diamante! ¿De dónde sacan ese diamante? ¡Para hacer así! Mira, Timón! Mira, Timón! A ver, a ver, explícame, explícame ¡Ven a ver! ¡Quiero ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí hay obsidiana! ¡Ah! ¡En esta isla! ¿Dónde hay obsidiana? ¡Allá en esas islas! ¡En esas islas! ¡Oh! ¡Tiene sentido! Yo creo que... Pero no han llegado a esas islas ¡Mira! ¡Sí, sí! Llegó la de allá atrás ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La de mi casa! ¡Claro! ¡Ah! ¡Sí, cierto! ¡Ay! ¡Nosotros tratándolo de otro pozo! ¡Qué malos que somos! ¡No sean así! ¡No! ¡No sé qué malos que no hubo vidrio! ¡Ven y yo te defendí! ¡Ven y yo te defendí! ¡Ven y yo te defendí! ¡Ven y ven y ven! Oigan, chicos Una curiosidad ¿Cómo hacemos los vidrios? ¡Por arena! ¡La arena de las islas! ¡La arena de las islas! Pero, a ver, a ver, a ver Yo creo Que podemos hacer este portal Para ir A diferentes mundos Y traer materiales ¡Guau! ¡Ah, sí! Ya se está imaginando un mundo aparte ¡Y, y, 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 y! Imagínate estando con Dios ¡Tengo una idea! ¡Esperate! ¡No me chumé! ¡Ya, ya, ya! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Aprender este portal! ¡Sí, por favor! ¡Ve al mundo del infierno! ¡Mira y se cae! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te pasa por decir, tinterías! ¡Tengo una idea! ¡Que quería que te vayas al infierno! ¡Tengo una idea! ¡Podemos activar este portal Para que nos lleve A un mundo normal para minar Y cosas así ¡Sí, este mundo qué es! ¡Sí, este mundo qué es! ¡Este es el cielo! ¡Y otras dimensiones también! ¡No seas traposo! ¡No seas traposo! ¡No, no, no! ¡Que nos lleve a Tremuña! ¡Sí, qué dicen los penguenitos En los comentarios! ¡Que nos lleve al nether! ¡O que nos lleve al mundo normal Para atraer minerales! ¿Qué dicen? ¡Es el mundo de caramelo! ¡Dónde tenas está mejor! ¡Pónganse ya aquí de la lluvia! ¡Pónganse en los comentarios, chicos! ¡Qué creerían que sea mejor! ¡Tenas está mejor! ¡Yo opino que hay que ir al mundo normal! ¡Es el mundo del corazón! ¡No, no sé qué canta! ¡Es el mundo de caramelo! ¿Qué es eso? ¡Ay, son unos dos! ¡Quita la lluvia ya! ¡Si no lo huyó, no lo tiene la lluvia! ¡No, pero por qué no quitan la lluvia! ¡Si no lo huyó, no lo hacen los otros dos! ¡No sé qué les pasa! ¡No nos saltaron morita! ¡Andrés, mira Andrés! ¡Ay, qué no puede ser! ¡Son hombres indeficientes! ¡Mira Andrés, mira Andrés! ¡Ay, qué no puede ser! ¡Mira Andrés! ¡Es culpable! ¡Es culpable! ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? ¡Yo sé! ¡Soy una niña de cuatro años! ¡Cállate! A ver, estoy diciendo... ¡Sí, tú tienes dos años! ¡Ay, mira! ¡Tengo 64! ¡No estoy muy bien! ¡Estoy muy chiquita! ¡Cállate! ¡Mira, mi niño! ¡Mira! ¡Me trajo el horno, Benny! ¡Belly se está ganando! ¡Que se suscriban todos a su canal! ¡Ail! O sea, tendría que hacer eso para que te suscriban a su canal muy mal contigo! ¡Hala! ¡Belly está ganándosela! ¡Sí, ñiñiñi! ¡Eh, cállate, tonto! ¡Ya se puede! ¡No te gusta a mi amigo, Tim. ¡Hala! Ya me sé, vengan. No suscríbanse a su canal porque me defienden. ¿Qué es eso? Ya, no sé. Me sentí toda. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Va a llegar a 20.000. ¡Oh, sí! ¡Vale lo que te han dicho! ¡Vale! ¡Uy, vale que tiene que darme todas sus cosas! Te han dicho poco eficiente. ¡Hola! Eso lo hice, esto ya no. No es cierto, eso te lo dices. Te han dicho ahí, te han dicho ahí. ¡Oh, la madre se puso triste! Te voy a dar, voy a darle una. ¡No, no vengan! ¡No, no, dale! ¡Te voy a dar una regla! ¡No vengan! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Hala, que dale ya tiene mansión! ¡Mira, dale! ¡Te voy a dar un regalo! ¡Toma! ¡Eso es para ti! ¡Pero que yo! ¡Pero que yo sé que tiene que pegar a ti! ¡Papsapsapsa! ¿Qué fue eso? ¡Se le trabó la lengua! ¡La lengua se le traba! ¡Le entró un lag! ¡Un lag en la lengua! ¡No entiendo nada! ¡Mira, dale! ¿Es este balde? ¡Es mío! ¡Venga, vengan aquí! ¡No, vengan aquí! ¡No, vengan! ¡No, vengan! ¡No, vengan! ¡Me fuiste! ¡Agua, agua, agua! ¡No! ¡No! ¡Eso no se vale! ¡Ey, ese ruido! ¡Uy, no! ¡Un avión! ¡Eso ya tiene una fiesta! ¡Una país! ¡Eso ya tiene una fiesta en la isla de Israel! ¡No se os apare! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué está cantando? ¡Se me hagan el enemigo! ¡No se me hagan el enemigo! ¡Se me hagan el enemigo! ¡A tu piso pequeño! ¡Mami pico! ¡No, acá tengo madera! ¡Mira! ¡Ya salió la madera aquí! ¡Ya salió la madera aquí! ¡Madre mía! ¡Se me está quemando todo! ¿Por qué? ¡Se me está quemando todo! ¡Se me está quemando todo! ¡Se me está quemando todo! ¿Eso que se está quemando? ¿Qué se te quema? ¡La piedra! ¡Se me quema! ¡Se me quema! ¡Se me quema la piedra! ¡Uah! ¡Se me quema! ¡Una vez! ¡La fiesta! ¡Hay una parijar! ¡Hay una parijar! ¡Casi! ¡Es una parijar! ¡Pero! ¡Qué bonita es! ¡A repetir todo lo que dice Timo! ¡Me estresa! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Me estaba concentrada! ¡Estaba concentrada! ¡Laga! ¡Miren mi casa! ¡La mía es la más linda! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí! 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 ¡Porque me está ayudando Benny! ¡No quiero ser la mía! ¡Y cuando me ayuda a Benny tú es mejor! ¡Todo se vuelve lo mejor de muñeca! ¡Aaah! ¡Ven! ¡Ey! ¿Qué le pasó? ¡Se puso celoso! ¡Está celoso! ¡Está celoso! ¡Está celoso! ¡No! ¡Ale! ¡Se puso celoso! ¿Por qué no puede picar? ¡Ale! ¡Está molestando Timo! ¡Yo digo que vaya si le pico! ¡Pero qué pasa! ¡¿Por qué no lo haces tan con diamantes de tu otra?! ¡Ven! 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 ¡Espera, mi horno! ¡Dame mi horno! A ver, como yo soy bueno con todos ustedes, les voy a hacer una armadura. ¡Ey, chicos! Tengo una sandía para poner y tener comida infinita aquí. ¡Chicos! Tengo armadura. El que venga rápido se queda con armadura. El que no... ¡Voy, voy! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Voy rápido, muy rápido! ¡Voy rápido a tu casa! ¡Que no alcance para todos! ¡Que no alcance para todos! ¡Aquí estoy, aquí estoy, Tim! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Dame, dame, dame! ¡A ver! ¡Yo le puedo lanzar! ¡Ale, ven! ¡Ale! ¡Dame, dame rápido, dame rápido! ¡Yo no quiero eso! ¡Yo no quiero eso! ¡No! ¡Ale, lo voy a tirar! ¡Uno! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me tiró, me tiró, me tiró, me tiró! ¡Ahí viene! ¡Tíralo ya! ¡Tíralo ya! ¡Ale, esperemos a Ale! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Horra, asesinado por Bebé Morita! ¡Horra! ¡Una! ¡Ven, vení, ven, vení! ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡No! ¡Una! ¡Me lo gané! 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 ¡Horra, asesinado por Bebé Morita! ¡Ahí viene, ya viene, ya viene! ¡Ya viene! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y ahora es tres! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tíralo, cállate! ¡Una! ¡Me lo gané! ¡Ay, Dios mío, Espera, yo me equipo primero! ¡Todavía queda, todavía queda! ¡Una! ¡Dos! ¡A mí, ya los demás tienen! ¡Yo solo tengo una pieza! ¡Ellos tienen dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡No quiero! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Todavía hay más! ¡Todavía hay más! ¡No! ¡Y me tiran! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo voy a tirar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Más! ¡Ah, no! ¡Esperate, sepa Morita! ¿Por qué Morita le falta eso? ¡Toma, Morita! ¡Yo no quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero! ¡A los tramposos agresivos! ¡Toma, toma! ¡Toma, morita! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! ¡Esto para ti! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Quítenla yo! ¡Ya! ¡No me pego! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Mijos! ¡Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo del día de hoy! ¡Espero que lo hayan pasado y lo hayan disfrutado muchísimo! ¡Este video avanzamos muchísimo! ¡Beni no nos mostró porque está en su game! ¡Pieden que te voy a llamar en su juego! ¡Pero espero que les haya gustado muchísimo este video! ¡Espero que lo hayan pasado muy bien! ¡Te vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Hurray! 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 Gracias por ver el video.